Música Feo, te llevaste mi cosa Mi modo Si, si, si ¿Quieres ir? ¿Dónde? ¿Ahí están? ¿Quieres vamos? Si, vamos Bueno, bueno Ya lo explique otra vez Si, ya lo vi Se metió ¿Está dentro de la casa? Lo tiré, pero me tiraron Aquí tengo que estar de ahí Ahí está, ahí está Otra vez Genial Uy Aquí tengo otro Lo he visto Y es un equipo Feo ¿Y yo de aquí arriba? Soy yo, soy yo Oh, ah sí Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Aquí tengo uno arriba Voy, 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 voy Es el azul, es el azul Al duelo Perdón Ahí está aquí Aquí hay blindaje corporal Aquí hay blindaje corporal Ya no sé dónde está, no lo veo Ya está dentro de esa casa Cambiando de posición Olvida lo que dije Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Está aquí Hasta ahí va No sé No sé Hay que quedarnos aquí No, es un pajarito Acaso acercándose ¿Qué es esto? La zona segura está lejos de eso Aquí hay uno 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 Solo por ahora Otra vez Bueno Sube Yo ya estoy matando a esta cosa Pero si no la detecto El pelotón está en zonas Aquí hay adelante Está peleando, está peleando Yo voy Yo voy contigo Como el fuego Algo 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 Ahí se nos escapó No Aquí está el otro Ahí está No tiene nada Bueno, si tienen pero ya está Solo Ahí está Fue el mal pinta El pato le da una Fue porque va a revivir su Lo veo Creo que ya cayó Ahí está Ok Let's go Ah, pero eres tú Faltaste Sí Totito ¿Por qué? Este de aquí ¿Por qué está haciendo un UAB? Sí Una torre UAB Una torre UAB Ah, pues sí tenemos un UAB Alguien cae aquí Alguien cae aquí Y me tiró ahí A mí también Hay un ataque ¿Estás ahí adentro? Sí Aquí no hay una esquinita Y aquí está Me mató Me mató Otra vez El último puesto de enlace está desconectado Luego que entramos al círculo Ah, ya vente Hay que ir a la zona segura Otro vez Ah, ¿qué? Me tiró Me mató Pero si yo vi como le hice el asesinato Totito Vamos a matar Bu Advanced Yo ya así Ya me cargó Ah, hay matado. Y ya no tiene nada esto. Ah bueno, espera en el otro lado. Si, me atoré. Bájate feo. Fijo. ¿Cómo se sube feo? Ahí voy, espérame. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? No lo maté. Están aquí, no están aquí. Adentro. Si. Eliminado. Está abajo, está abajo. Vente para acá. Deja los que avancen ahorita que cerca la zona. ¿Tienen qué? Ok. Están aquí abajo. Están aquí uno. Uno lado. Feo. ¿Ya tienes uno? No, a ti. Cuarto. Tenía más cara, las tuve que sacrificar. Uff. Ehh. Era plaqueo. Tira nada. Sí, ya vi. Hay un franco tirado ahí enfrente. Sí, ya vi. Me ataquí. Me ataquí. Me tiró, me tiró. ¿Te reanimas? Sí, me reanimas. Hay uno aquí, tengo uno aquí, tengo uno aquí. Me mató. Sí, me tiró. Feo. Yo no vi a gula. No. Ah, pues sí no es. Me ataquí. Me ataquí. Me ataquí. Me ataquí.